Adiós Pude ver en tus ojos cuánto y cuánto fracasé Adiós, nos conozco, de otro mundo regresé Tal vez soy un recuerdo, tal vez no lo merezco Poder mostrar mi luz Este es mi nombre quien me voy y me ha perdido Duele tanto la verdad, ya no hay camino Este es mi nombre, enveriente realidad Adiós, pude ver en tus ojos cuánto y cuánto fracasé Adiós, nos conozco, de otro mundo regresé Tal vez soy un recuerdo, tal vez no lo merezco Poder mostrar mi luz Este es mi nombre quien me voy y me ha perdido Duele tanto la verdad, ya no hay camino Este es mi nombre, enveriente realidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la enteralidad, este es mi rey quien hoy me ha perdido Duele tanto la verdad, llena y camino, este es mi hombre En la enteralidad, este es mi rey quien hoy me ha perdido En la enteralidad, este es mi rey quien hoy me ha perdido